Tenemos al viceministro Anthony Coelho, si nos ratifica el cargo, bienvenido Anthony, ¿cómo te va? Buenos días, Jonás, Deudel, un abrazo para todos y para todas, contento de poderme comunicar con mi querido Estado Nueva Esparta. Viceministro de, bueno, él pertenece al Ministerio de Interior y Justicia, está en uno de los viceministerios allí. Anthony, ¿qué tiene que ver con esta materia? Primeramente... Viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica. A nivel nacional, bienvenido. Anthony, queríamos saber en la página, la gente se está, los muchachos se están jalando los cabellos, la gente está desesperada, ¿qué pasa con los antecedentes penales que mucha gente está tramitando? Y tú nos hablaste acá, en este mismo espacio, cuando, porque estaban matraqueando, ¿te acuerdas? Que había la misión matraqueo con los antecedentes y tú colocaste cuando llegaste allí, que fueran, bueno, que la gente se metiera en la página y los imprimiera y listo, y ya los obtenían en tres días. Pero eso está trancado ahorita, ¿qué es lo que está pasando con esa plataforma? Sí, recordar, Deudeli, que hace más de un año, aproximadamente, que tuvimos una entrevista con este mismo tema, recordar que el proceso de lo antecedente era un proceso manual, es decir, la gente tenía que venir hasta Caracas, solicitarlo en una oficina y esperar que, en este caso, el viceministro firmara el documento. Ahí podía tardar no solamente días, sino semanas, además de todos los gastos que te generaba venir a la ciudad capital, hospedaje, transporte, boletos aéreos, ferry o autobús, los medios para poder llegar, ¿no? Además, también maltrato hacia los usuarios, hacia los usuarios. Nosotros, inmediatamente que llegamos en la primera ocasión a la responsabilidad, se digitalizó, luego de un mes y medio haber estado en la misma, pasamos a una firma digital, no se requiere ningún tipo de requisito, anteriormente había que consignar copias de la cédula, entre otros, sino solamente registrarse en la página web, hacer la solicitud, introducen los datos, el país a donde va dirigido, otros datos de interés, como número telefónico, correo, motivo del viaje, entre otros, y en tres días hábiles, como estamos facultados por ley, le damos respuesta. Eso sigue funcionando de esa forma. Lo que sucedió recientemente, hace unas tres semanas, aproximadamente 15 días, es que, desde el punto de vista informático, se nos comentó, perdón, ocurrió un error, donde al momento de descargar el antecedente, le aparecía una franja que decía documento no válido. Al momento de percatarme por las redes sociales, de que varias personas se estaban quejando, que estaban saliéndole los documentos con esta franja que decía documento no válido, inmediatamente, con el equipo de informática y el equipo de antecedentes, revisamos la situación. Habían muchísimos casos de ese tipo. Eso nos llevó a que se saturara la página. Además, también, digamos que, en el desespero natural de los usuarios y de las usuarias, de no obtener respuesta, volvían a hacer las solicitudes, y teníamos usuarios que tenían hasta dos y tres y cinco solicitudes al mismo tiempo, y también otros usuarios descargando el mismo antecedente. Eso prácticamente nos coaxó el sistema. Por eso me vi en la necesidad de usar una herramienta de estos nuevos tiempos, como es las redes sociales, y me puse a la disposición por las redes sociales de atender a todos los usuarios. Y bueno, me llevaron una cantidad importante de solicitudes para dar una atención personalizada, para ir resolviendo cada uno de los problemas. Colocamos a la disposición de los usuarios y de los usuarios un correo electrónico que es antecedentespenales.mijp.gov.b. Colocamos un número telefónico a la disposición que está en el Instagram de mis redes sociales y de las redes del ministerio. Y comenzamos todo un operativo para corregir ese error. Al día de hoy, de Udeli, el sistema está totalmente estabilizado. Cualquier usuario puede ingresar en este momento. De hecho, tomamos la decisión de que el sistema esté abierto las 24 horas del día, de lunes a viernes, y nosotros estabilizamos el sistema. Duramos prácticamente entre 15 días, entre 15 o 20 días con esa situación, pero dándole la cara a los usuarios y a la usuaria y respondiendo. Y fíjate que bueno, ya hoy yo lo mido por la cantidad de solicitudes que nos llegan, que ya se ha estabilizado, las quejas han disminuido considerablemente, y más bien nos dio la oportunidad de reforzar los mecanismos de seguridad del antecedente, de agregarle otros y aprender de toda esta experiencia que además ha sido totalmente fructífera. Al día de hoy yo te garantizo que cualquier usuario puede ingresar a la página de antecedentes penales que está en la página del Ministerio de Interes de Justicia, hacer su solicitud y en un máximo de tres días hábiles la tiene aprobada. Ahora, Anthony, los antecedentes penales para eso depende de los países que la gente se vaya a ir, porque hay unos que tienen valedero tres meses, otros tienen seis meses y otros son indefinidos. Más o menos nos puedes explicar eso para las personas que están en sintonía. Sí, para nosotros no tiene ninguna caducidad el antecedente penal. Sin embargo, para los organismos internacionales, sí, como muy bien tú lo dices, hay quienes piden que tengan al menos tres o seis meses de actualización del antecedente penal. Por eso, hay usuarios y usuarias que hacen más de una solicitud de los antecedentes, porque probablemente sacan su documento el día de hoy y luego su viaje lo tienen dentro de cuatro, cinco, seis meses, y entonces al momento de encontrarse en otro país, por motivos de trabajo, por motivos de viaje, por motivos de estudio, por motivos de salud, por las razones que lo hayan llevado. Los que se quieren en el país emigrar. O los que quieran emigrar, entonces se ven en la necesidad de volver a solicitar otro antecedente. Por eso, también el llamado es a que lo hagan próximo al tema del viaje. Lo que pasa es que también ese documento hay en muchos países que lo solicitan apostillado. Y el sistema de apostilla lo lleva a la Cancillería. Es un proceso que no llevamos nosotros. Entonces, como un proceso... Que también es engorroso, igual con el tema de los pasaportes. Que es lento, que es engorroso, que le están buscando darle una solución, que no es tan rápido como el que nosotros tenemos de los antecedentes penales. ¿Y por qué, Antony? Eso es viable. Ah, ¿por qué? Mira, yo desconozco las razones. Porque están cobrando una cantidad de billetes por un pasaporte, Antony. Están cobrando hasta 600 dólares, Antony Coelho, para poder solicitar. Lo cual es totalmente lamentable y repudiable de nuestra parte. Una de las razones de Udeli, yo no sé si lo recuerda, cuando hicimos el contacto de la primera vez, cuando empecé a dar entrevistas con el tema de los antecedentes, precisamente porque cuando yo llegué a la responsabilidad, cobraban en ese momento por un trámite que es totalmente gratuito. Y teníamos inclusive en la sede del antecedente colas. O sea, está hablando de colas de 500, 600 personas en ese entonces. Y le cobraban descaradamente en las colas a los funcionarios. De hecho, nosotros tenemos varios funcionarios detenidos en todo este año y medio desde que ese proceso se digitalizó. Y bueno, yo soy uno de los que creo que estos mecanismos, hay que usar la herramienta informática para digitalizarla y eso te va a dar niveles más... Lo que pasa es que eso crea un negocio también con funcionarios de los que tramitan eso. Vamos a estar claros, porque nadie va... Con funcionarios y gestores. Exacto, funcionarios y gestores. Eso es una... Ahí hay una mafia. Y usuarios que lamentablemente caen sin ánimo de justificarlos por necesidad... Por su desesperación y su necesidad propia. También por su desesperación. Por eso repito, sin ánimo de justificarlos, perdón. Pero digamos que se hace un círculo vicioso entre funcionarios, usuarios y un gestor. Y bueno, eso nos lleva. Pero en lo que a mí me compete, que es el caso de los antecedentes penales, te puedo garantizar que el día de hoy estamos en un sistema totalmente estable. Y de igual manera, el día martes, a través de mis redes sociales y de las redes del Ministerio, hicimos un objetivo para seguir aclarando cada vez más la solicitud de ingreso de los antecedentes, seguirle mostrando los mecanismos de seguridad. De hecho, en este momento estamos trabajando para optimizar y estemos seguros que en las próximas semanas prometo avisarte para que en Nueva Esparta tengas la primicia de la misma de cosas novedosas que vamos a hacer con los antecedentes precisamente para facilitarles cada vez más a los usuarios. Eso es lo que queremos. Recordar, recordar de Udeli que venimos de un proceso manual y que la gente tenía que venir a Caracas, que ahora es un proceso que lo pueden hacer desde cualquier parte de Venezuela y de cualquier parte del mundo quien requiera su antecedente. Claro, que eso es importante y que no tiene que someterse al matraqueo, porque, conchale, la gente que está con una mano de adelante y otra atrás, que quiere irse y que le están ofreciendo otra oportunidad y necesita ese documento, te piden 300, 200, 500 dólares, imagínate tú, imagínate. Ni al matraqueo, ni al maltrato de usuarios, ni a un viaje que seguramente tiene que pedir prestado o buscar dinero que no lo tiene para poder venir hasta la ciudad capital, todas esas cosas, al menos en los antecedentes penales, ya lo hemos eliminado. Bueno, conversando con Antony Coelho, el exviceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, acá con nosotros en Bajo la Lupa. Vamos a traer el tema de seguridad, Antony, tú que, bueno, eres, tú estás hablando aquí de la isla de Viceministro y tienes vínculo aquí con la isla de Margarita, tú todavía eres constitucionalista, Antony. Constituyente. Constituyente. Constituyente, sí. Sí, es que tú sabes que uno no sé, con tanto constitu... Tengo un permiso... Ajá. Constituyente, pero tengo un permiso para estar en la responsabilidad que tengo, es decir, estoy separado de la responsabilidad de Constituyente en este momento. Bueno, ya vamos a tocar ese punto de la separación, porque tú sabes que dentro de las filas del Partido Socialista Unido-Venezuela también han surgido algunas posiciones en contra de esa dualidad de cargos, pero yo quiero entrar, antes de entrar en la parte política, quiero que nos gustaría que nos hablaras de la parte de seguridad. El tema de las solicitudes que han hecho algunas alcaldías a ustedes, pero siempre se habla que las alcaldías en línea, ¿no? Las que están en línea con el gobierno son las que son mayormente atendidas mucho más rápido. Tienen prioridades, pues. Tienen prioridades. Entonces, me gustaría empezar por la solicitud del gobernador, la solicitud en la gobernación, y lo que ha hecho Henry Jasper a través de la dirección de seguridad, de reunirse con ustedes, pues. Para tratar el tema de la policía regional, que sigue estando intervenida por el Ministerio de Interior y Justicia. Y ellos aumentaron los sueldos, y ahora le aumentaron los sueldos a los policías, y siguen con ustedes. Ellos le pagan a los policías, y ustedes tienen la policía. Actualízanos esa situación. Mira, en primer lugar, la seguridad ciudadana es llevada por otro viceministerio. Con esto no quiero omitir la pregunta que ustedes me han hecho, pero es responsabilidad, no es mi responsabilidad directa, sin embargo, por tratar de ser el Estado Nueva Esparta, nosotros hemos tomado algunas acciones en las que fundamentalmente yo he acompañado al Estado para hacerla. La primera de ellas tiene que ver con la creación de la policía turística que fue lanzada en Playa del Agua. Esta policía turística tiene presencia en esta primera fase, en la Asunción, en Playa del Agua, en Playa del Yaque, en Juan Griego, en los centros comerciales. Se hizo unas mesas de trabajo con la Cámara de Turismo, con la Cámara de Comercio, con la Cámara Hotelera, con todos los prestadores de servicios turísticos del Estado, donde participó la SODI, donde participaron las policías municipales, entendiéndose que las de ellas son las del municipio Maneiro y las del municipio Mariño, además la policía del Estado y otros organismos de seguridad. Eso en cuanto a la articulación interinstitucional en el Estado para atender un tema que para nosotros es fundamental, los neopartanos, y tan sensible como el tema turístico. Te puedo colocar un ejemplo. En el caso de Playa del Agua, donde hay una gran inversión del Ministerio de Turismo por la remodelación del boulevard y toda la historia que todos conocemos de lo que ahí sucedió, ahí prácticamente los robos han llegado a cero. Anteriormente había muchas denuncias de robos en la playa a los turistas nacionales o a los turistas internacionales que nos estaban llegando a la playa y se hizo toda una mesa de coordinación con los dueños de los hoteles que están en Playa del Agua, con los prestadores de servicios que están en Playa del Agua, la instalación de la policía turística, y ahí estamos en todo ese proceso. Estamos en una primera fase. Lo ideal es que nosotros podamos entender la policía turística por todo el estado Nueva York y por toda la ciudad. Por aquí están escribiendo también de la alcaldía de Maneiro en este momento que ellos necesitan unidades de policía turística por la condición histórica y cultural que tienen allí, gastronómica, que han hecho las solicitudes con ustedes. Están escribiendo eso. Y de hecho, Deudeli, puedo asegurar que en las mesas de seguridad que yo he estado en el estado, que ha participado el director de la policía turística, inclusive, le envié un mensaje a través de él al ciudadano alcalde que estamos en toda la disposición de articular toda la política en materia de seguridad turística para el municipio porque también yo conozco lo que es la ruta al alcalde de Maneiro. Le envié el mensaje a través del director de la policía porque en una segunda fase nosotros vamos hacia otra zona que no podemos cubrir en esta primera fase que tiene que ver con el casco histórico o con la ruta principal, la calle principal de Pampatá, que tiene que ver también con unas zonas en península de Macaná o por ejemplo en Punta Arena que tiene que ver con otras zonas que todavía no contempla la policía turística porque vamos por fase tiene que ver también deuda de Lisboná y todo lo que nos escucha con un tema de recursos, ¿no? No puedes hacer el lanzamiento de una policía turística en un lugar y que al siguiente día no se encuentre. Es decir, estamos hablando de funcionarios, de patrulla, de equipamiento, de un sistema de atención a los funcionarios de seguridad, de un sistema de formación. El día hace unos dos, tres días sostuvo una reunión con el Ministerio de Turismo para seguir reforzando toda la formación en materia de sensibilidad turística a los funcionarios de seguridad de la policía e inclusive con ellos estamos estudiando para que un grupo de ellos se formen en otros idiomas, idiomas para nuestro interés, el inglés, el portugués que son de los más necesarios y por las razones geoestrategias que tiene la isla en este momento del turismo de recibir brasileros en nuestra isla. Por supuesto, esto no se hace de la noche o de la mañana, es decir, como parte de un plan que nosotros podemos ir perfeccionando, pero te reitero que por ejemplo con la policía de Manegro hemos trabajado el tema de los cuadrantes de paz, la reorganización de los cuadrantes donde ha participado el director de la policía municipal en las mesas de seguridad, al igual que la policía de Manegro como la de Mariño y como todos los alcaldes siempre nos están solicitando, siempre nos están en el punto del gobernador que ahí es donde está como que dice el punto álgido de esto, aquí nos están escribiendo desde la gobernación del estado, desde la dirección de seguridad que cuándo usted puede reunir tú con ellos porque han solicitado varias reuniones. Bueno, vamos a atender la solicitud, nosotros no tenemos ningún problema en conversar los temas de seguridad para el bienestar del estado no es parta, lo que yo sí te puedo decir de Udeli es que la seguridad no se limita solamente a un cuerpo de policías o un cuerpo de funcionarios, la seguridad de manera integral si la isla no está limpia, no está organizada, no está promocionada, no está iluminada, no puede brindarle seguridad al estado. Quienes piensan que el problema de la inseguridad se resuelve solamente con policías o con funcionarios están equivocados. Todas las teorías aplicadas y escritas en el mundo hablan, por ejemplo, y cuando... Pero la parte de la oscuridad, Anthony, eso depende de ustedes y ahora el gobierno nacional, pues, eso depende de ustedes. La parte de... No te escuché, disculpe, mi amor. La parte de la oscuridad de la isla, las vías públicas dependen del gobierno nacional y dependen también del gobierno regional en la medida de que ellos puedan trabajar para resolverlo porque a ti te eligen ¿para qué, deudelis? Te eligen para gobernar y el que gobierna no puede andar en una permanente excusa de no resolverle los problemas a los neospartanos. En todo caso, basta estar en las calles de la isla donde lamentablemente fíjate la medida que tuvo que tomar el presidente de la república de intervenir, sanear porque sencillamente hicieron de ese sistema un desastre. Y seguimos viendo basura en la calle, Anthony. Bueno, pero si tú generas un desastre dentro del sistema, tú no lo puedes corregir de la noche a la mañana. Seguramente habrá cosas que corregir. En todo caso, deudelis, yo con esto no estoy colocando ninguna excusa para que no nos encontremos o discutamos los temas. Yo tengo toda la disposición y toda la voluntad por el bienestar del pueblo neopartano que es lo que nos debe importar todos y todas de discutir todos los temas que sean necesarios. Claro, la gente se cansa, Anthony, también, bueno, que él es responsable porque cada quien tiene sus responsabilidades, pero entonces uno le dice le echa al otro y el otro le echa a otro y la gente se cansa porque las cosas se van deteriorando, la isla se van deteriorando. Claro, pero no es un problema echarle la culpa a otro porque si nosotros le echáramos la culpa a otro actor de la vida política, entonces no hubiésemos implementado la policía turística, nosotros nos ponemos a hacer, no nos hubiésemos reunido con las cámaras desde el punto de vista comercial, turístico, que sabemos de su tendencia política, que sabemos de su posición política, que la conocemos, que la respetamos, pero eso no ha sido limitante para reunirnos y articular, ellos pueden dar fe de eso, son planes que por supuesto seguramente tendrán errores pero también tendrán sus virtudes y que son perfectibles en el tiempo. Si pusiéramos por delante nuestra posición política en la mesa de seguridad no participara por ejemplo el jefe de seguridad ciudadana del municipio Manero y él participa permanentemente, entonces hay demostraciones de disposición y de voluntad para tratar los temas lo que pasa es que muchas veces agarran algunos temas y hacen una laraca y hacen un show del mismo y no se ponen a trabajar y como entiendo yo que tú eliges para que tú eliges un alcalde o un gobernador para que gobierne para que gobierne entonces en todo caso deudel y te repito que existe la voluntad para atender al menos en el área que me compete o en el área en la que yo puedo ayudar colaborar contribuir a que podamos mejorar por el bienestar del Estado de Nueva Farta estamos en la completa disposición de él fíjate vamos a cerrar con el punto político Anthony bueno tú dijiste que tenías los dos cargos ¿no? él es constituyente él es constituyente viceministro de política interior y seguridad jurídica bueno tú sabes que dentro de la fila del PSU en las bases hubo mucha molestia también porque hubo gente que era constituyente y también fue candidato y entonces eso no lo permitía el reglamento interno y tú sabes y bueno una serie de cosas pero bueno fueron a las elecciones y Maduro ganó con 6 millones 190 mil votos si me faltaron algunos votos tú lo puedes decir antes que me vaya a decir esos no fueron los números pero en todo caso sí, sí, sí porque ya uno conoce cuando uno está entrevistando a ustedes de un lado y de otro fíjate Elías Agua dijo en esta semana una declaración pidió a los directivos del PSU poner su cargo a la orden para ir a elecciones internas porque bueno ustedes hacen una revisión el presidente en la campaña decía que tenía 15 millones de gente con la tarjeta de la patria y bueno mira votaron si tenían los 15 millones los 15 millones no le respondieron aunque ganó las elecciones pero no le respondieron entonces este hay esta situación interna dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela y muchas críticas y sobre todo en el tema de corrupción casos en el exterior le suspenden le congelan los bienes están censurados se cogieron los reales en fin adelante mira en primer lugar no hay nada que prohíba en el caso de los constituyentes que puedan asumir otra responsabilidad no hay nada escrito eso no existe sin embargo quienes fuimos electos como constituyentes y después nos llamaron otra responsabilidad solicitamos un permiso ante la Asamblea Nacional Constituyente te lo explico de otra manera yo ejerzo mi responsabilidad en el en el viceministerio pero yo no asisto a las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente yo tengo además la ventaja de que yo salí electo por el municipio de Arismendi donde se escogieron a dos constituyentes la otra compañera que es Mayra Velázquez si continúa en el ejercicio de sus funciones como constituyente y yo permanentemente en lo que puedo colaboro ayudo mantengo una permanente comunicación con el ciudadano alcalde de Arismendi con la constituyente con el equipo político del municipio así como con otros y vamos trabajando mira por otra parte la revisión interna de ustedes la revisión interna de ustedes porque la gente de las bases mucha gente que está molesta con ustedes voy a eso el primer vicepresidente del partido Diosdado Cabello anunció recientemente que sostuvo una reunión con el presidente del partido que es nuestro presidente Nicolás Maduro para la realización del cuarto congreso del partido socialista unidad de Venezuela recordar que cada vez que hay un congreso del partido se eligen delegados y eso lleva a la renovación de las bases lleva a la participación de las bases y cuando se eligen se eligen desde las bases quisieran otros partidos y ojalá lo hicieran sobre todo la derecha pudieran tener procesos parecidos o iguales a los que nosotros durante todos estos años desde el 2007 2008 para acá que se creó el partido socialista unidad de Venezuela pudieran hacerlo nosotros tenemos en nuestro artículo 5 de nuestros estatutos establecidos nuestros mecanismos de selección tanto nuestros candidatos para la elección popular o para cargos de elección popular como para nuestras autoridades dentro del partido así que se viene para el mes de julio es decir estamos hablando de que ya esto está que es pasado mañana prácticamente vamos a elegir a nuestros delegados para el congreso para el cuarto congreso del partido socialista unidad venezolana y se ha catalogado como la renovación de la esperanza es decir ahí lleva implícito que estamos buscando la participación de nuestras bases de nuestras mujeres y de nuestros jóvenes yo te puedo dar otra demostración de la participación fiel de las bases en nuestro partido es que una cantidad de jóvenes que hoy son diputados al consejo legislativo y son alcaldes en todo el país te puedo hablar por el caso de los estados de Nueva Esparta que tenemos gente joven joven perdón alcaldes como Freddy en coche o como Karina que estaba recientemente electa en el municipio Marcano compañeros recientemente electos como diputados del consejo legislativo como Rudy Rodríguez como Kenny Graterol como América Pérez como John Burjón entre otros compañeros que son jóvenes y son diputados del consejo legislativo el mismo junior que está repitiendo te puedo hablar a nivel nacional la alcaldesa de Puerto La Cruz el alcalde de La Guayra el alcalde de Maracaibo el alcalde de Barcelona la alcaldesa de Valera y si sigo hablando no nos va a alcanzar el programa si pero no me diste compañeros que están asumiendo responsabilidades esa es la demostración más fehaciente de la renovación de la pero sobre sobre lo que señaló Elías Agua que poner sus cargos a la orden para estar y el mea culpa hacia las bases que también porque los partidos tienen un mea culpa hacia las bases el caso de ustedes Elías Agua dice la verdad que aparte lo que dice Elías o no mira pero eso es una posición de un dirigente nuestro a nivel nacional que yo respeto y para mí no es necesario poner cargo a la orden porque sencillamente cuando tú vas a un proceso de elección por ejemplo cuando tú vas a elegir los delegados tú decides participar o no y participas si quieres ser delegado o participas votando para elegir un delegado O sea que esa declaración de Elías Agua fue para generar una matriz de opinión nada más según tu apreciación o fue una mentira Mi vida pero yo no puedo hablar por él si él dio esa declaración él tendrá sus razones por las que lo está dando él es un dirigente nuestro a nivel nacional a quien admiro y respeto mucho por cierto pero él es un dirigente nuestro a nivel nacional y seguramente está colocando su posición sobre este proceso interno fíjate que nosotros acabamos de venir a una elección presidencial e inmediatamente vamos a un proceso de realización del cuarto congreso del partido social selección de Venezuela los partidos de oposición desde que ganaron en el 2015 que son el día de hoy tendría que preguntarse en la oposición venezolana hoy están disminuidos que pasó con sus dirigentes varios de ellos fuera del país que ha pasado con sus dirigentes los que están acá desaparecidos totalmente yo te voy a hacer una reflexión ahora que tú dices esto yo fui candidato a la asamblea nacional en el 2015 y perdimos perdiste duro y yo me pregunto ¿dónde están los diputados del estado Nueva Esparta que fueron electos en el año 2015? y yo no veo que hagan algo por el tema del agua por el tema de la electricidad por el tema de la seguridad es más te voy a decir otra cosa yo no veo que ni siquiera hagan actos de presencia en el estado Nueva Esparta por lo menos para decir algo no veo que hagan una rueda de prensa no veo que opinen sobre un tema en el estado Nueva Esparta no veo que mucho menos luchen por un problema del estado Nueva Esparta yo me hago esta pregunta ¿dónde están esos compañeros que fueron electos diputados recuerdo que quedamos cuatro a uno a favor de la oposición derrota que nosotros asumimos inmediatamente al minuto de haber sido anunciado al CNS y luego de tres años bueno están prácticamente desaparecidos son fantasmas de la política aparecen cuando le conviene entonces yo proceso reflexivo siempre mea culpa siempre crítica constructiva todas las que sean necesarias en función de mejorar lo que yo sí te puedo garantizar es que si hay un partido en Venezuela que está garantizando la participación de sus bases y la renovación permanente es el Partido Socialistía de Venezuela que muchas veces una de esas decisiones haya compañeros que no les gusta y otros no bueno eso es parte de la militancia cuando tú te metes en una universidad tú aceptas sus normas y habrá cosas que te gusten de la universidad y cosas que no lo mismo pasa con un partido político hay cosas a mí no me gustan cosas que hace el Partido Socialistía de Venezuela pero yo acepté sus normas y soy su militante y militante de su juventud entonces es como todo gremio como toda organización lo que pasa es que a veces hay dirigentes esto lo digo por quienes a veces permanentemente se quejan de situaciones y es porque hay decisiones que a veces no les gustan pero cuando les gusta algún tipo de decisión entonces no dicen absolutamente nada y no salen a decir o aplaudir ese tipo de decisiones pero bueno eso es parte del crecimiento y de la madurez de un partido que está en pleno movimiento que está en pleno desarrollo y que seguramente en la medida que nosotros que vaya transcurriendo el tiempo el partido va a ser cada vez más maduro y va a ser un partido cada vez más fuerte y más sólido y tendrá cada vez más mecanismo de participación de los cuales yo estoy de acuerdo en la que nuestra base cada vez se empodere más yo soy uno de los que cree que permanentemente hay que renovar el liderazgo bueno Antónico Elo viceministro de seguridad muchísimas gracias por haber estado con nosotros a ustedes un gran abrazo un gran abrazo para todo el estado no es parte y sabe que siempre estoy a la orden para cualquier información un gran abrazo ¿Qué es lo que se llama?